¡Hola amigos! Bienvenidos a este nuevo vídeo de Artiscope. Hoy te enseñaremos 6 datos que no podrás creer. Número 1. En Urano, una estación dura 21 años. Su particularidad causa gran sorpresa, ya que, debido a la enorme inclinación de su eje, en el polo norte del planeta, las estaciones tienen una duración de 21 años. En este planeta se identifican las 4 estaciones que conocemos, pero con cierta diferencia. El verano es una temporada de constante luz diurna que dura 21 años, y el invierno es la temporada de total oscuridad que dura otros 21 años más. Número 2. Para hacer un kilo de miel, las abejas deben recorrer 1.440.000 flores durante sus 50 días de vida. Una vieja obrera puede recorrer un total de 40 kilómetros durante unos 2.000 vuelos, con una velocidad de 22 kilómetros por hora. En esos viajes, se posa en más de 7.000 flores para producir 5 gramos de miel. Sacando cuentas, esto significa que, para producir un kilo de este delicioso y nutritivo alimento, son necesarias 1.440.000 flores, y el trabajo total de unas 200 abejas obreras. Número 3. Se dice que el susto es algo personal e intransferible, y a veces irracional. Entre los miedos de los miedos más comunes del ser humano, está el miedo a la oscuridad, algo que aquejaba al brillante Thomas Edison. Tal vez por esa razón, el 21 de octubre de 1879, creó la primera bombilla que podía permanecer encendida 48 horas, un gran invento que iluminó su vida y lo hizo quedar registrado en la historia. Número 4. El ataque de hipo más largo, Duró 68 años. Charles Osborne, nació en Iowa, Estados Unidos, en 1893. Vivió una vida normal y tranquila como granjero, hasta que en 1922, tuvo un accidente que le cambió la vida. Sufrió una leve caída mientras realizaba sus actividades, y al regresar a casa, presentó un constante ataque de hipo que no pudo aliviar. Probó toda clase de trucos y remedios, pero ninguno funcionó. El hipo se mantuvo constante durante 68 años. Esta condición lo volvió famoso y apareció en el libro de los récord Guinness. Número 5. Probablemente nunca hemos visto a las hormigas dormir, y eso nos causa curiosidad. Eso se debe a que las hormigas trabajadoras suelen estar despiertas y activas en cualquier momento. Y ya que viven casi siempre bajo tierra, no tienen un ciclo de día y noche. Estos insectos toman siestas que duran alrededor de un minuto, lo que significa que en un solo día descansan entre unas 4 o 5 horas. Mientras que en el caso de las reinas, aumentan el tiempo de siesta hasta por 9 minutos. La función del sueño en estos insectos es todavía un misterio en estudio. Y número 6. Suena increíble y muy preocupante para el bienestar de nuestro medio ambiente. Pero una sola cota de petróleo es capaz de contaminar irremediablemente 25 litros de agua. La contaminación por la caída de este fluido provoca una película impermeable que afecta rápidamente a la fauna marina. En especial a mamíferos y aves. También impide el intercambio gaseoso y el pasaje de la luz solar. Ambos son elementos indispensables que emplea el fitoplacton en la fotosíntesis. Si te gustó este video dale like y suscríbete. Activa las notificaciones para mantenerte al tanto sobre nuestros nuevos videos. Y recuerda que en Artiscope conectas, aprendes y creas.